Bueno, pues efectivamente, tras seis meses de gestión del nuevo consejero, hemos conseguido invertir las tendencias. Hemos pasado de un crecimiento de las listas de espera a una rebaja del 6,2%. Un dato importante, por primera vez en año estamos por debajo de los seis meses. Y yo quiero felicitar, no al consejero que es su obligación, sino al compromiso de los miles de trabajadores públicos de la sanidad pública que se han comprometido. Que han visto que hay, desde luego, una visión real de lo que es el sistema público sanitario canario. Que hay compromiso, que hay gestión, que hay entendimiento, que hay diálogo. Y por lo tanto, todo eso se está traduciendo en una mejora de la producción, una mayor motivación. Y también va a haber más recursos, porque por supuesto que es una prioridad para este Gobierno de Canarias los servicios públicos. La ley de crédito extraordinario, que vendrá la próxima semana, el 18 de julio, y que será examinado con gran detalle por parte de su señoría, verán y comprobarán que es una ley que es la mayor inyección de recursos extraordinarios en el Gobierno de Canarias de toda la historia de la comunidad autónoma. Y que está dedicada exclusivamente a los servicios públicos. En el caso concreto de sanidad, 155 millones. Y eso nos va a permitir dar un empujón, seguir motivando al personal y seguir, en definitiva, comprometiéndonos con la sanidad pública canaria. Porque lo que garantiza la pervivencia es que el sistema público le dé respuesta a la ciudadana, al paciente, que es el que se ha puesto en el centro de todo el sistema. Un sistema público que le da respuesta al paciente. Un sistema público que es eficaz, que lo público no está reñido con la eficacia. Eso, al final, es lo que garantiza la pervivencia del sistema. Y es lo que, en definitiva, es lo que busca este Gobierno de Canarias. Por eso, no estamos de todo satisfechos. En el debate del discurso de la racionalidad, hablé de un compromiso de entre el 5 y el 10%. Ese compromiso se ha cumplido seis meses antes. Aspiramos a llegar a ese 10% al final del año. Vamos a poner todos los medios y la gestión para ello. Todos los recursos que sean disponibles por esta comunidad autónoma. Y estamos convencidos de que, entre todos, pero con el principal compromiso de los trabajadores públicos, cuando acabe la legislatura, habremos mejorado notablemente en el sistema público sanitario. Esta conferencia de presidentes no ha sido como otra de cara a la galería. Se han constituido, en este caso, siete conferencias activadas. Empleo y relaciones laborales, educación, igualdad, asuntos relacionados con la Unión Europea, Consejo para la Unidad de Mercado y el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia. De esas siete conferencias que se han celebrado ya, se han constituido otra serie de órganos, como la Comisión Sectorial de la Administración Electrónica, la Comisión de Coordinación del Empleo Público, la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Protección Civil, la Comisión Técnica para la Unidad de Mercado, el Grupo de la Tarjeta Social, el Grupo de Trabajo Interinstitucional para el Reto Demográfico, la Comisión para el Análisis de la Situación del Sistema de Dependencia y la Comisión de Coordinadores de Asuntos Europeos. Le tengo que decir, además, que hay dos aspectos donde Canarias ha llevado un claro liderazgo, que es en educación y, en este caso, los efectos del Brexit, siendo tomado como ejemplo el trabajo del Gobierno de Canarias para la Administración del Estado. En el caso concreto de la financiación autonómica, que es un asunto de mucha importancia, sí se ha acordado que en el plazo de un mes estarán creadas dos comisiones, una sobre la financiación autonómica y otra sobre la financiación en materia de dependencia. Son dos comisiones que lo van a llevar por separado, porque es evidente que uno de los principales retos que tenemos como sociedad es no solo el desequilibrio que tenemos en el sistema de pensiones actualmente cifrado en más de 9.000 millones de euros, sino la correcta financiación en materia de dependencia de los derechos que tienen los ciudadanos. Decirle también que el próximo día 17 se va a celebrar una reunión en la que irá el consejero de la Presidencia con un orden del día, que le haremos llegar a los portavoces y que hemos tenido también un resumen de todo el trabajo realizado, mucho más detallado y que es imposible que yo se lo pueda dar aquí, que le daremos entrega. Después, mis compañeros le darán entrega para que tenga el resumen de todo lo acontecido durante estos seis primeros meses como balance y que sepan todos que el 17 de julio se celebrará una reunión. Agradecer nuevamente la confianza de los portavoces que depositaron en mí al poder llegar a un acuerdo en esa conferencia de presidente y ir con una voz única desde Canarias, no solo la del Gobierno, sino la de todas las fuerzas políticas, sindicatos y empresarios. Muchas gracias. Efectivamente. En el año 2016 nos encontrábamos, en este caso, el déficit autorizado por el Ministerio era el 0,7. Recordemos que era el 0,3, pero luego se cambió fruto de los acuerdos. Y nosotros habíamos ajustado el gasto a un déficit del 0,3. Nos encontramos a final de año, recorden que hicimos un cierre del presupuesto anticipado, habíamos tenido unas desviaciones notables, en el concreto en la Consejería de Sanidad, que nos llevó a incumplir el periodo medio de pago. Y después del cierre presupuestario que hicimos anticipadamente y que fue criticado por esta Cámara, nos permitió, en este caso, poder no superar aquel déficit autorizado del 0,3. ¿Qué ocurrió? Con posterioridad a ese cierre presupuestario, se amplió al 0,7. Esa ampliación del 0,7 no la consumimos, cerramos con un 0,33, como usted bien sabe. Pero lo que no estábamos dispuestos es a cerrar con un déficit cero o con superávit. Y lo que hicimos fue afrontar toda la deuda, la 409, que usted conoce perfectamente, y sanear y vaciar toda esa deuda que teníamos sin pasarnos del déficit, aunque corrimos el riesgo que asumimos, en este caso, de superar la regla de gasto. Eso ha motivado que en el plan que hemos hecho del 2017, dado que estamos en la misma circunstancia, tenemos más ingresos, la regla de gasto nos limita, pues los créditos que no vamos a poder disponer son los que hemos dicho al Ministerio, por no superar la regla de gasto, que es lo que compensan esos 138, 139 millones de euros. Consecuencia, cero, totalmente inúco para el presupuesto del 2017. Sí, hay que decir que la regla de gasto nos vuelve a limitar una vez más, y eso hará que no lleguemos a consumir el déficit disponible, sino que previsiblemente hasta podamos quedarnos con alguna décima de superar. Por eso, el intento de solucionarlo en el presupuesto del 2018. Brevemente, le agradezco el toro, yo creo que es la primera vez que tenemos un debate en estos dos años de esa índole, se lo agradezco, señor Rodríguez. Estamos totalmente de acuerdo, no solo las infraestructuras sostenibles y productivas, sino el gasto corriente, eso es lo idóneo, porque lo que está haciendo el Ministerio es, con aquellas que cumplimos, enjuaga las que no cumplen, y cumple el objetivo total de España, y eso es a lo que nosotros un poco nos negábamos, porque no es el sacrificio del Gobierno de Canarias, es el sacrificio de todos los ciudadanos de Canarias, el que está permitiendo cumplir. Estamos de acuerdo, gracias. Pues exclusivamente convertirnos en UBHAB, donde todo el mundo quiera hacer negocios con Canarias. Hoy todo el mundo que quiera hacer negocios a nivel internacional los hace en Dubái. Creo que ese es un ejemplo de cómo podemos convertirnos en UBHAB, entre Europa, África y América, siendo un espacio propicio para que se realice actividad económica y se genere riqueza en esta tierra. Exclusivamente en eso. La verdad es que cuando estaba haciendo la descripción de Dubái, me recordó a Venezuela y lo que está ocurriendo. Básicamente lo mismo. Ese país al que ustedes asesoran y que tienen el libro de cabecera de Maduro, ustedes un día sí y otro también. Miren, señora Santana, gracias por dejarme intervenir. En este caso, señora Santana, miren, la realidad es que le da igual lo que yo le conteste. Le he dicho exclusivamente en esto y usted ya se traía escrito el discurso y hace la frase y hace el discurso. Cuando uno intenta generar empleo y tiene la responsabilidad de que los miles de parados que viven en Canarias tengan una oportunidad en esta tierra, tengan una oportunidad en esta tierra, uno tiene que tratar de hacer las cosas como cree que tiene que hacerlas. Y miren, en estos dos últimos años, esta comunidad autónoma en junio del 15 tenía 693.000 personas dadas de alta a la seguridad social. Hoy tienen 760.000. 70.000 puestos de trabajo más creados en estos dos años. Es cierto que no de la calidad ni de la retribución que nos gustaría, pero precisamente para eso tenemos que buscar actividades de alto valor añadido, actividades que no solo sean basadas en servicios, centros de negocio, servir como hub para las empresas que quieren dar el salto a África. A eso es lo que hablamos cuando promocionamos como el mejor entorno fiscal, europeo, seguro desde un punto de vista sanitario, de seguridad ciudadana, con calidad, con cinco universidades, dos públicas de alto nivel. Eso es lo que hacemos para que esas empresas que quieren dar el salto a África, a un continente con 1.200 millones de habitantes, con una clase media que supera los 300 millones, y que está creciendo incluso algunos países por cifras superiores a los dos dígitos. Si nosotros nos queremos, en este caso, beneficiar de ese desarrollo emergente, tenemos que hacerlo así. Yo entiendo que usted no lo crea, no lo comparta, y que usted no tenga que darle la solución a los 220.000 parados que tiene esta tierra. Pero este gobierno tiene la obligación de dar la solución. Pues la verdad que yo le agradezco a todos los consejos que me ha dado el señor Alavarro. Siempre es grato aprender de su verbo y la habilidad con lo que lo dice. Pero mire, el cambio de posición, más que el gobierno haya recuperado la cordura, ha sido el señor Montoro y su gobierno quien recuperó la cordura y quien se ha comprometido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha dado que Canarias, sí, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, a que Canarias, dado que es una de las mejores comunidades cumplidoras, ya podrían tomar buena cuenta los gobiernos del PP, de algunas comunidades autónomas, del comportamiento de esta comunidad autónoma, en este caso, lo que no tenía sentido es que ese superávit que podríamos tener, dado por una regla de gasto impuesta, en este caso, por su gobierno, implicase que no pudiésemos revertir lo recalado en Canarias en los ciudadanos. Eso fue lo que motivó realmente la diferencia con el gobierno de España, que preside el señor Mariano Rajoy, y esa vuelta a la cordura y ese sentido común y esa medida hecha exclusivamente para Canarias, porque hemos sido responsables, cumplidores y solidarios con el resto del Estado, lo que ha motivado que este gobierno de Canarias se plantease votar a favor del techo de gasto. No ha sido que hayamos recuperado la cordura, ha sido que ustedes han tenido que recuperar la cordura, su gobierno que preside su Partido Popular. Por cierto, en igual de minoría que este gobierno, ni más ni mejor, se lo recuerdo, porque si su gobierno es fuerte y trae cosas buenas para Canarias, estando en una minoría, pues este gobierno no es menos que el gobierno de España. En este caso, creo que ese diálogo y entendimiento iniciado por este gobierno está facilitándole muchas cosas, semana tras semana, a su gobierno, con los votos nacionalistas, en este caso en el Congreso de los Diputados. Mire, nosotros siempre vamos a estar por el sentido común, vamos a estar por el interés general, pero desde luego lo que no podemos permitir, porque me corresponde a mí defender los intereses de los canarios, igual que a los de esta Cámara, nos corresponde a nosotros que no se nos trate igual que aquellos que han incumplido sistemáticamente. No somos contribuidores netos al déficit del Estado, somos serios y rigurosos, por eso hemos pedido una medida singular para Canarias, que además su gobierno, quizás a lo mejor con más alturas de mira que otros de los que están aquí, sí se lo ha concedido. Muchas gracias. Realmente yo puedo entender que de la parte en la que gobernamos juntos, de los 24 meses, 18 gobernamos juntos, usted continuamente quiera sacar, a lo mejor a relucir algunos datos. Mire, lo que hemos publicado en junio es la herencia que dejó el Partido Socialista en sanidad y en seis meses lo que se ha evolucionado y ha mejorado, y eso es un dato incontestable. En diciembre, hasta el 23 de diciembre ustedes estaban en el gobierno y seis meses después las listas de espera se han bajado en un 6,2% y después de estar superando los seis meses vuelven a estar por debajo de los seis meses. No voy a entrar en los criterios de cómo se hacían las listas o no, creo que fue su consejero el que dijo que vino a sacar a la luz las listas de espera y luego tuvo que maquillarlas porque dijo que cambió los criterios. Yo la dejé intervenir, yo de verdad que nunca la interrumpo, yo entiendo que se ponga nerviosa, pero yo nunca la interrumpo, suelo ser respetuoso y educado. Entonces, en este caso, seguir discutiendo sobre lo mismo es mirar hacia el pasado, señor Hernández. Ahora mismo estamos hablando de recursos para la sanidad, de una mejor eficacia en la gestión, de unos datos que son favorables a pesar de que a ustedes no les guste porque no les gusta que este gobierno tenga éxito y en áreas tan sensibles como la sanidad. Y en ese camino nos va a encontrar. Si ustedes quieren contribuir y participar a la mejora que seguramente tienen personas que pueden contribuir, seguramente el consejero y yo mismo estoy gustoso de atenderlos, de escucharlos y de trabajar de manera conjunta. No me va a encontrar en la pelea, por mucho que lo intente, por mucho que me quieran utilizar en su campaña electoral que tienen ahora mismo de candidato. No hablo con ninguno de ustedes, de otra cosa, porque no quieren hablar conmigo, porque yo hablaría con cualquiera de ustedes gustosamente, porque esto nunca lo llevo al terreno de lo personal. Así que en este caso, si ustedes quieren de manera positiva contribuir a la mejora de la sanidad pública canaria, les tendemos la mano y estamos gustosos, al igual que el resto de los grupos, de que contribuyan a ello. Buenos días.